... Nosotros estamos muy felices, muy contentos porque llevamos adelante como programa de gobierno fundamental planificar la ciudad. La ciudad de Neuquén necesita la planificación y qué mejor que el COPADE, con la experiencia, con la sustentabilidad, con la historia que tiene la provincia de Neuquén, inmediatamente los primeros días de enero llevar adelante una reunión la municipalidad y el COPADE para transformar temas que la ciudad necesita. Y por eso necesitamos el acompañamiento y estuvimos reunidos con Pablo y con Antonio llevando adelante diferentes temáticas que tienen que ver con la regionalización de la zona metropolitana, un tema fundamental. Hoy no se puede pensar una ciudad como individual, sino colectiva. El tema de proyectos en la ciudad en conjunto, de acuerdo a determinaciones y estudios que lleva adelante el COPADE, es muy importante porque acortamos caminos, es decir, acortamos plazos. Nosotros tenemos que acompañar a quienes tienen la experiencia y tenemos que solicitar que esa experiencia sea relevada rápidamente en el municipio. Así que muy contentos, planificando una actividad en conjunto a partir de estos proyectos. y desarrollando en estos tiempos inmediatamente una visita permanente en diferentes temas que nos solicita la sociedad. A partir del 10 de diciembre la relación es fluida permanentemente. Con Pablo tenemos una relación permanente de diálogo, de perspectiva, de planificación. Y nosotros queremos una ciudad sumada al COPADE, una ciudad que tiene un área como lo estábamos con Alejandro Nicola, el coordinador de gabinete, junto a todo el equipo de subsecretarios desarrollando actividades conjuntas, concretas. Y que en los próximos días vamos a estar convocando una reunión de intendentes de la zona metropolitana para poder avanzar en los temas que fueron fruto del consenso del año pasado y que con este nuevo gobierno nacional queremos llevarlo adelante. Bueno, y todos los proyectos que hoy estuvimos visualizando que fueron bastantes. Y para mí es muy importante que este año tengamos una ciudad junto al COPADE concreta en resultados planificados. ¡Gracias!